Mi padre soy, nadie puede imaginar Cómo soy, siguiendo así con mi dolor Solo yo tendré que aprender a vivir Sin temor, sin compasión y sin amor No puedo soportar el fracaso de hoy un día Que llevará toda mi vida siempre y yo Quisiera encontrar un nuevo valor Para sentir latir mi corazón No quiero ser único de este dolor Culpable, yo soy culpable Y quiere ver simplemente por lo que soy Tú sabes bien el deseo que quiero yo Y solo Dios me puede hacer este favor No seré culpable Nunca más culpable No soy culpable Quiero saber Si tú me quieres como siempre Amor y fiel Ocuparé con sentimientos como nadie Ser culpable de este amor No me dejes Con dolor tú sola puedes Y discúlpame Y discúlpame Del fracaso de hoy un día Que llevaré toda mi vida Siempre tú Quisiera encontrar un nuevo amor Para sentir latir mi corazón No quiero ser único de este dolor Culpable No soy yo culpable Y quererme simplemente por lo que soy Tú sabes bien el deseo Que quiero yo No seré culpable Nunca más culpable Nunca más culpable Nunca más Nunca más Nunca más Gracias.